Viernes Pensabas que no iban a volver los viernes en la segunda temporada Tendrá nueva intro Tendrá nueva música Creo que lo vamos a averiguar en unos segundos Podrían ser más de unos segundos Podrían ser un minuto, me podría quedar charlando Hasta este, dos, tres minutos, cinco Nunca sabrás Nunca sabrás, al menos que veas todo esto Puedo estar estirando este video para que dure más Y el algoritmo de YouTube Lo promocione un poco más Puede ser, nunca lo sabrás O tal vez sí No sé Yo diría que ¿Cómo estamos para mandar la intro? ¿Vos decís que sí? Calcio ¿Mandamos la intro? Dale Bueno y vamos a hablar de una herramienta que vi hace un tiempo Y cuando la vi dije Esto es una estupidez No sé, para qué hacen estas herramientas Pasa a veces que ves herramientas que voy a decir Esto no sirve para nada Pero está lindo Tiene un buen icono Dije bueno Puedo hacer un viernes a minutos Gracioso Es divertido Se llama Popeye O como en este canal pronunciamos todo perfectamente Vamos a decirlo en inglés Que es Popeye Que es una herramienta para chequear tu cluster A ver si está bien Te tira como algunas recomendaciones Y dije ¿Qué tú pides no? La probé y la verdad que me gustó No digo que la voy a usar en producción mañana Pero la verdad que está bueno Así que vamos a verla Vamos a poner el contador Porque en esta temporada nunca nos va a pasar el tiempo Está en uno de mis objetivos Que vamos a poner el contador acá Bueno, entonces vamos a hablar de esta herramienta de nuevo Que se llama Popeye Que lo único que hace es Conectarse a tu cluster de Kubernetes No necesita instalación en el cluster No necesita nada Lo único que necesitas tener es Configurado KubeCTL Para que se pueda conectar a tu cluster Y listo Popeye no va a hacer nada en tu cluster No va a modificar nada No hace nada de escritura Lo único que hace es leer ¿Sí? Sí necesita permisos Porque necesita leer en todos los namespaces Pero nada más que eso Así que siempre y cuando tengas tu KubeCTL configurado Para que funcione bien Popeye va a funcionar de una ¿Sí? Dice que está pensado para cluster de 1.13 en adelante Yo estoy corriendo en minikube Está corriendo 1.16 Así que creo que no va a tener ningún drama Fíjate que estoy corriendo mi nodo de minikube Que esté corriendo la 1.16 ¿Sí? Entonces para correr Popeye Simplemente escribir Popeye Te lo bajas de internet Te lo bajas del console Lo voy a poner en la descripción Funciona en Linux Funciona en Mac ¿Sí? Windows no sé Windows Hoy Le puse este nuevo sistema Para virtualización Que se llama W No me acuerdo ¿Qué se llama? Que no Es un kernel de Linux ¿Sí? Sí, corre Linux Estamos corriendo un kernel de Linux Nativo Todo nativo Sí, sí Y cuando lo abrí Y abrílo Abrílo Y En Ubuntu Sí, corre En realidad es una maquinera De todos lados Vamos Bueno, vamos a correr Popeye Lo único que haces nuevamente Es correr Popeye Enter Y lo que va a hacer esto Es conectarse a tu clúster de Kubernetes Y va a hacer chequeos Al final de todo Te dice como un score ¿Sí? 87 Tengo un 87% de De mi clúster de minikube Y tengo una B Me pusieron B Me fui a la B Soy de River Y bueno Fíjate que al principio Todo lo que hace Fíjate que se puede conectar Sí, que tenga Matrix Server Y después va a chequear la versión Y bueno Y va a hacer muchos chequeos más Fíjate que acá está todo verde Sí, me tiró unos info Que no se puede conectar Pero eso se puede ignorar Bueno, llegamos a la parte de daemon Y fíjate que acá me encontró Un error Fíjate que acá me dice Qproxy no tiene Requestes y límites definidos Ah Vos lo corres Y decidís Si lo que vas a hacer Es seguir las sugerencias o no ¿Sí? Pero está bueno Fíjate que me dijo eso Y vos decís Ah, se me pasó eso La verdad Lo voy a arreglar Si seguimos bajando Fíjate que push gateway Que es una cosa Que ahora voy a mostrar No le puse tag ¿Eh? Está bueno Está bueno Puedes saber Si te olvidaste de hacer algo Es una buena práctica Si te ayuda a seguir Buenas prácticas Esto también lo puedes exportar A diferentes formatos Fíjate que es Popeye-H Te muestra las opciones Y fíjate que puedes exportar La salida de digamos El reporte en diferentes formatos Si lo puedes poner como standard Jurassic Jam El JSON ¿Sí? Y fíjate que está Prometheus O sea Puedes exportar esto A métricas de Prometheus Prometheus como ustedes ya saben Ya he visto en mis videos Supongo Prometheus lo que hace Es conectarse a los servicios Y traerse las métricas de ellos ¿Sí? Tienen que tener como un puerto Y un path Donde Prometheus puede llegar Y traerse las métricas Como esto no es un servicio Que está corriendo en Kubernetes Prometheus no lo encuentra No lo va a encontrar nunca ¿Sí? Entonces lo que tienes que hacer Es usar una cosa Que se llama push gateway Un servicio Que corre en tu clúster ¿Sí? Que recibe métricas De otros servicios Es ideal para Por ejemplo Para jobs Como esto sería un job ¿Sí? O algunos servicios Que tal vez les cuesta Desarrollar la parte de las métricas Están acostumbrados A tirarse las stats Ahí Puedo usar push gateway Para tirarle las métricas Ahí Y después push gateway Las expone Para que Prometheus Venga y se las traiga Entonces esto Lo que puedes hacer Es correr Popeye Como un cronjob En tu clúster de Kubernetes Y que le tire las métricas A push gateway Lo hice andar en mi máquina Lo que hice fue levantar En mi minicube Levanté todo un Prometheus Con grafana Entonces lo que voy a hacer Es abrir otro terminal Y voy a hacer un port forward En mi máquina ¿Sí? Para que se conecte Al servicio de push gateway Y lo exponga Al 9091 En mi máquina Entonces Esto lo que voy a hacer Es que yo pueda tirar Es que yo pueda tirar El tráfico De mi máquina Al localhost Al 9091 Y se lo va a forwardear Al push gateway Entonces vamos a abrir Otro terminal Vamos a hacer Popeye Y fíjate que acá Le puedes pasar Popeye Y le tienes que pasar La dirección del push gateway A donde se lo va a tirar Entonces push gateway Address 127.001 9091 Fíjate que esa es La dirección Del servicio Que estoy exponiendo Con el port forward Entonces lo que voy a hacer Eso es Guardar Popeye Y tirarle la salida A ese puerto Y ahora lo que vamos a hacer Es abrir otro terminal Y exponer Hacerle otro port forward Pero al servicio de grafana Para que yo pueda entrar A la interfaz web de grafana Entonces voy a abrir el grafana Que está corriendo En mi minikube Es localhost 3000 Y fíjate que nos vamos Al explorador Y simplemente acá Donde dice métricas Ponemos Popeye Y ya tenemos Métricas de Popeye Que fueron a través De mi port forward Hacia el servicio De push gateway Yo tranquilamente Podría estar corriendo Popeye Como un cronjob Y que le tire siempre Las métricas A push gateway Y después Prometheus Se las va a traer Acá puedes por ejemplo Ver el clúster score Pones run query Y fíjate que acá está A la derecha Bien chiquito El score que tuve 87 Entonces esto lo puedes graficar Podés hacer gráficas Y podés hacer alertas Entonces lo que podrías hacer Es correr el cronjob Cada una hora Ponele Que exponga Las métricas A Prometheus Y después Tener una alerta Que cuando baje De no sé De 85 Te mande un aviso De que tu clúster Tiene algún problema Está buenísimo Es una excelente cosa Para monitorear No digo que te tienes Que levantar en el medio De la noche Porque tira Un score bajo Pero es algo Que está bueno Para trackear Obviamente voy a dejar Acá en el repositorio Los tres archivos Que necesité Para instalar push gateway En mi clúster Lo que hice fue Un deployment De push gateway Con el servicio Y el service monitor Para que Prometheus Se pueda scrapear Las métricas De push gateway Y así es todo Voy a también dejar Acá Lo voy a escribir Ahora Voy a dejar Un cronjob De ejemplo De Popeye Si lo querés correr En tu clúster De Kubernetes Así que bueno Eso fue todo por hoy Como último tiempo No nos pasamos Estoy seguro Que esto salió perfecto Y nunca Me pasé Ni un segundo De dos minutos Esta temporada Lo estoy sintiendo acá Lo estoy sintiendo acá Del otro lado Este corazón Acá lo estoy sintiendo Lo importante Es aprender No dejes de aprender Como dije A mi idea No adentro Esto tiene que Ayudarte a tu vida Conocer nueva gente Tal vez Este programa Se debería llamar Olivia En lugar de Popeye Debería ser así Pero bueno Eso fue todo por hoy Espero que hayas aprendido Alguno Dale me gusta Si te gustó Suscríbete Para más videos Dale no me gusta Si sos Brutus Y cuando ves a Popeye Ahí corriendo Y levantando El record Del clúster de Kubernetes Y te avisándote Sos brutus Vas y borras El de planet Porque ves a Popeye Y te querés robar a Olivia ¿Por qué? Porque Afeítate brutus Ya fueron Te pasaron de moda Las barbas Me tengo que preparar de nuevo Nos vemos